Hola, un saludo muy especial a nuestros televidentes de Alodoc hoy en nuestro martes de salud oral que vamos a estar hablando de sequedad en la boca. Entonces tomen asiento y recibamos a nuestra especialista el día de hoy. Bienvenidos. Y para hablar de la sequedad en la boca hemos invitado a nuestra especialista el día de hoy, la doctora Camila Portillo, odontóloga. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, un tema no tan común. Ahora usted nos irá contando a quién le puede dar esta enfermedad, pero hablemos también muy conocida como la serestomía, ¿cierto? Serestomía. ¿De qué se trata? Bueno, la serestomía básicamente es la disminución en el flujo salivar de la saliva. No tanto lo categorizamos como una enfermedad, sino más bien un síntoma de cualquier enfermedad base que pueda tener nuestro paciente o como un factor secundario a ciertos medicamentos que puedan tomar los pacientes. Bueno, ¿cuáles son esas causas de la serestomía? Hay muchas causas. Una de las más importantes ocurren en pacientes polimedicados, pacientes que toman muchos medicamentos como antihipertensivos, diuréticos, antidepresivos. Hay más o menos 400 medicamentos o más que nos pueden producir disminución en el flujo salivar de los pacientes. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Podemos hablar que los medicamentos también pueden desencadenar esta problemática, la sequedad en la boca? Claro que sí, Julia. Hay medicamentos que reducen el flujo salivar en algunos pacientes. Por eso decía que era un poco más, digamos que se pueden encontrar más en los pacientes adultos, que son pacientes que toman muchos medicamentos, tienen enfermedades de base. Y es muy importante saber cuáles son los medicamentos y hacer como esa sinergia entre la medicina y la odontología, porque también de eso parte de que el paciente tenga una adecuada salud, no solamente oral, sino general. Porque la saliva es algo muy importante, que a veces no le damos la importancia, porque no conocemos todos los beneficios que trae nuestra salud oral y de eso vamos a hablar en un momento. Bueno, ¿qué es bueno para la serestomía? Julia, es muy importante que los pacientes que lo tienen, primero quisiera explicar que lo puede producir no solamente los medicamentos, hay algo que se llama síndrome de Jogren. El síndrome de Jogren es una enfermedad autoinmune crónica donde el cuerpo ataca al propio cuerpo, específicamente en este caso las glándulas salivares disminuyendo su flujo. Entonces, como esta, hay muchas otras enfermedades que lo pueden producir, pero algo muy importante y que nosotros tratamos de llevar al paciente para que tenga una adecuada calidad de vida, es que el paciente mantenga hidratado, que evite los cítricos, los ácidos, porque cuando no tenemos saliva en nuestra boca, el paciente es mucho más susceptible a formación de caries, entonces, digamos que se afecta mucho más el tejido, las mucosas, porque pueden ser mucho más ulceradas, puede haber formación de úlceras crónicas que aparecen, desaparecen, aftas o hay pacientes que incluso se manifiesta con resequedad en los labios por la deshidratación o algo que se llama queilites angular o boqueras, que es como comúnmente lo conocemos. Todo esto puede ser signos y síntomas de que nuestro paciente está presentando resequedad en la boca y puede afectar así en cascada muchas más situaciones en la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, ¿cuáles son esas causas que le podemos definir a nuestros televidentes de la falta de salivación en nuestra boca? Bueno, las causas, como le explicaba, no solamente son atribuidas a los medicamentos, sino que también pueden ser por otras situaciones, como por ejemplo pacientes que son irradiados, pacientes que han pasado por tratamientos de cáncer, esta radiación en cabeza y cuello también disminuye la salivación de los pacientes, ciertos fármacos, también el cigarrillo, esta situación de tener constantemente todos estos tóxicos que también no solamente afectan a la producción de la salivación, a la resequedad en la boca, sino que también pueden producir cáncer oral más adelante. Entonces, todos estos hábitos es muy importante controlarlos, que el paciente sepa lo que puede ocurrir si continúa con este tipo de prácticas o hábitos. Hablemos de esa alimentación. ¿Qué alimentos pueden ayudarnos a producir mayor saliva? Juli, cuando el paciente ya presenta, o sea, ya hemos diagnosticado cuál es el origen de la serostomía o de la disminución en la salivación de nuestro paciente, existen ciertos suplementos salivares que el paciente puede utilizar, que son como spray, que normalmente, por ejemplo, en el caso del síndrome de Jogren, no solamente es la boca la que está afectada, porque no solamente afecta a las glándulas salivares, sino a todas las glándulas, glándulas hidoríparas, también disminuye también las glándulas lacrimales, entonces el paciente no solamente presenta una resequedad en boca, sino en general, hasta incluso en las articulaciones, entonces, en estos casos, ya cuando el paciente tiene de base esa enfermedad, ya no podemos, digamos, disminuir ciertos factores de riesgos que van a eliminar ese síndrome de Jogren, porque ya es una enfermedad que el paciente tiene, entonces hay que saber sobrellevarla, y para eso existen los splash de suplementos de saliva, con el que el paciente se puede ayudar mucho, pero es muy importante tener una dieta en la que el paciente mantenga hidratado. Bueno, me voy a acercar al monitor para compartir una información que tenemos preparada para nuestros televidentes, que tiene que ver con todo este tema de la sequedad en la boca, los síntomas, si no produce suficiente saliva, es probable que observes estos signos y síntomas constantemente, o la mayor parte del tiempo, entonces tenemos, en primer lugar, sequedad o una sensación de viscosidad en la boca, saliva que se siente espesa y fibrosa, mal aliento, ese no lo habíamos tocado, dificultad para masticar, hablar y tragar, dolor de garganta o garganta seca y ronquera, lengua seca o con surcos, esta sí la habíamos identificado, cambios en el sentido del gusto, problemas para usar dentaduras postizas. Juli, súper completa la información, de hecho, a veces nuestros adultos mayores asisten a consulta diciendo que la prótesis es nueva, está bien adaptada, pero no tienen retención y muchas veces simplemente es porque el paciente, no hemos identificado que el paciente está sufriendo de serostomía o disminución en el flujo salivar, la saliva es muy importante, no solamente para proteger los dientes, que no haya caries, para evitar ulceraciones, aftas, sino porque el paciente cuando tiene una adecuada salivación, esto produce cohesión entre la prótesis y los tejidos, lo que hace que la prótesis tenga más retención. ¿Qué enfermedad puede producir esa resequedad en la boca? Juli, puede producir muchas afecciones generales, como lo hablábamos ahora, hasta los ronquidos, porque cuando no hay una adecuada hidratación o lubricación de la faringe, de la tráquea, de todas esas estructuras orales, el paciente puede desencadenar este tipo de afecciones e incluso afecta también a la digestión de los pacientes, a la masticación, porque la saliva es lo que nos ayuda, es el principal, el primer factor que ayuda a la degradación de los alimentos, la saliva no está solamente para lubricar, sino que ayuda a esa degradación inicial que van a tener los alimentos, y si no está, le estamos dejando toda la carga al estómago y podemos generar afecciones a nivel ya de digestión. El bol alimenticio debe ser lubricado para que pase bien triturado, en una adecuada consistencia y que no dejemos toda esa carga al estómago, entonces mira que la saliva está casi que en todos los factores básicos importantes para la calidad de vida del paciente, cuando no hay una adecuada salivación, el paciente se afecta también hasta en la pronunciación, el habla, la saliva es mucho más viscosa, es mucho más espesa, entonces eso hace que el paciente afecte hasta su fonación. Bueno, ¿qué tal si recibimos esta pregunta que nos escriben a través del correo electrónico alodoc arroba telemedellín punto tv? Mauricio Espina nos dice, buen día, ¿qué complicaciones trae la sequedad en la boca? Mauricio trae muchas, muchas afecciones, desde que ilitis angular, que son ulceraciones o aftas en los ángulos de la boca, también produce lo que hablábamos ahorita, dificultad en la fonación, en la digestión, en triturar los alimentos, en que el paciente esté hidratado, hay mayor formación de úlceras y aftas en toda la boca, resequedad de los labios, cuando los labios se parten o se van agrietados, todo esto afecta, pero es muy importante algo básico y es que la saliva es un protector de los dientes, la saliva está, mejor dicho, o por ejemplo la caries, que es una enfermedad multifactorial, depende mucho de la salivación del paciente, porque la saliva lo que hace es que neutraliza todos esos ácidos que se producen cuando las bacterias empiezan a liberar, entonces neutraliza todo ese pH en boca y disminuye el riesgo de caries de nuestros pacientes, pacientes que son respiradores orales, que en la noche duermen con la boca abierta o en el día también respiran por la boca, son pacientes que no tienen una adecuada salivación o la saliva se seca muy rápido y eso hace que estos pacientes sean mucho más susceptibles a enfermedades periodontales como gingivitis, pacientes que ven su encía enrojecida, inflamada, sangrante, que tienen buenos hábitos de salud oral, pero que de pronto no se han percatado de que son respiradores orales y esto puede producir que sean un poco más susceptibles a enfermedades periodontales. Bueno, yo sé que muchos de nuestros televidentes pueden estar desde su casa preguntándose, bueno, es una enfermedad de pronto un poco molesta, pero ¿tiene cura o se puede sobre todo mantener y evitar pues como todas las complicaciones? Se puede mitigar, se puede mitigar en casos, como lo he hablado ahora, en casos en los que puede producirse por una enfermedad de base del paciente como diabetes o síndrome de Jorgen, que son enfermedades que no podemos eliminar de nuestro paciente, se debe llevar un control o cuidados paliativos como los suplementos de saliva, una adecuada higiene, una adecuada hábitos de salud y de alimentación que son básicos, pero cuando se pueden retirar ciertos factores como por ejemplo cambiar los medicamentos, medicamentos que no me produzcan tanta disminución en el flujo salivar, también se puede hacer, también explicarle al paciente cuáles son los alimentos que van a afectar un poco más a esta poca producción de saliva o los que me van a ayudar a producir más saliva, a los pacientes se les recomienda a veces que mastiquen chicle, porque al masticar le estamos enviando señales al cerebro de que tenemos algo en la boca, un alimento, entre comillas, y hay una estimulación de las glándulas salivares. Otra importante debe ser la hidratación, ¿cómo manejar este tema? ¿Solamente agua? ¿Qué otros alimentos nos pueden brindar como mayor líquido en nuestro bosque? Juli, los hábitos buenos en cuanto a la nutrición son demasiado importantes, a veces no les hacemos caso y comemos cualquier cosa, pero es que lo que come es lo que hace que tengamos una buena salud, de nuestra alimentación depende de nuestra salud oral, no solamente general sino oral, productos que tengan mucha hidratación, frutas, verduras, por ejemplo los alimentos que son muy chiclosos, muy dulces, no solamente me van a afectar en cuanto a la salivación, sino en general a la mayor producción de caries, de enfermedades como de la encía, cuando no hay una adecuada limpieza o remoción de estos alimentos, en boca se va a producir no solamente caries, sino muchas alteraciones más en nuestra cavidad oral. Bueno, ¿cuál es esa recomendación que le podemos dar a nuestros televidentes? Me imagino que también, si bien un paciente es importante que todos visitemos periódicamente el odontólogo, con mayor razón las personas que pueden llegar a sufrirte se quedan en la boca. Claro, Juli, cuando hay signos o síntomas que nos digan que tenemos la boca muy sequita, muy deshidratada, que tenemos ulceraciones constantes, que los labios están resecos, que la prótesis en algunos casos no se adapta, que vemos disminuido el flujo salivar, no es normal, hay muchas enfermedades y hay muchos síndromes que solamente con asistir al odontólogo por las evidencias que nosotros observamos en cavidad oral podemos detectar y que el paciente no ha detectado, entonces es muy importante revisar por prevención, la saliva es muy importante, yo creo que muchos pacientes no conocían que la saliva es un protector que evita que se forme caries, todo ese tipo de ulceraciones, la saliva hidrata todos nuestros tejidos y nos mantienen en buenas condiciones, por algo existe la saliva y por algo existe todas estas partes en el cuerpo que necesitan lubricación, entonces una invitación a los pacientes es que revisemos cuando veamos algo raro, nos podemos hacer un autodiagnóstico cuando vemos algo que no cuadra, que ha disminuido nuestra calidad de vida, ha afectado no solamente la pronunciación, la digestión o incluso el paciente a veces ni siquiera percibe que tiene una enfermedad de cavidad oral, sino hasta que asiste el odontólogo y nosotros que somos los que conocemos cuál es lo normal en los pacientes y qué es lo que no se manifiesta como normal, le podemos dar todo ese conocimiento a nuestros pacientes para que tengan una adecuada calidad de vida. Doctora Camila Portillo, muchísimas gracias por traer este tema tan importante a nuestro martes de salud oral, siempre bienvenida acá en Aludocro. A ti Juli, por esas preguntas tan importantes para nuestros pacientes. Bueno, los invitamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con toda esta oferta y con todas estas prevenciones y sobre todo ofertas que tenemos preparadas para ustedes, nuestros televidentes. Ya regresamos. Y regresamos en Aludocro con nuestro martes de salud oral hablando de la sequedad en la boca e invitamos a Heidi Sánchez, bienvenida a Aludoc. Juli, ¿cómo estás? Televidentes, muy buenos días. Tema de interés para el cuidado de su salud oral y pongámosle atención a dónde debemos asistir y qué debemos hacer para evitar todo tipo de situaciones incómodas, en especial cuando estamos en la parte social. Bueno, ¿cómo le podemos decir a nuestros televidentes cuáles son esas ofertas que tienen ustedes desde odontos para estos televidentes que pueden estar sufriendo desde que a la boca, bueno, y además de otros temas? Pacientes, lo primero, un diagnóstico, un diagnóstico acertado. ¿Qué quiere decir un diagnóstico e invitación especial? Por favor, ustedes llaman a las clínicas a solicitar información y no solamente información, sino costos de los tratamientos. Cuando hablamos de salud oral y especial de salud oral, que todo tiene que ser muy minucioso donde debemos revisar tejidos, la boca no solamente son los dientes, pacientes, y cuando hablamos de la boca, hablamos de tejidos blandos, de la lengua, del paladar. Es muy importante hacer un diagnóstico completo y conocer el origen de lo que usted necesita o de lo que usted dice que necesita, porque tenemos pacientes que dicen no, es que yo estoy segura que yo tengo enfermedad periodontal, entonces dígame cuánto vale una terapia periodontal. Ya va. Terapia periodontal abarca varios cuadrantes, no todos los dientes están afectados, o sea, hay que hacer una revisión completa. Entonces, el punto es, televidente, es que hay que hacer un diagnóstico completo, que por teléfono es muy difícil darles un presupuesto de algo que no sabemos si realmente es lo que usted necesita. Invitación, vaya a la clínica odontológica odontos, hágase un diagnóstico, una revisión completa para saber realmente qué es lo que necesita. Cuando usted vaya, se va a encontrar un equipo de más de 40 profesionales listos para atenderlo, una infraestructura que le garantizo que le va a encantar. Somos una clínica avalada ante la seccional de salud que cumplimos con toda la normatividad. Fuera de eso, un personal superidóneo, un personal que siempre está dispuesto a ofrecer tratamientos a su alcance. Se los digo muchas veces, televidentes, ¿cuál es el mejor tratamiento para ustedes? ¿Qué crees tú, Juli? El mejor tratamiento, pues eso depende de lo que nos diga nuestro especialista. Lo que usted necesita. El mejor tratamiento es lo que usted necesita y que se acomode a sus medidas. No sea de esos pacientes que llegan a las clínicas diciendo, yo necesito tener los dientes más grandes, háganme en 50 resina o yo necesito hacerme implantes o corona. No, permítanos darle una asesoría. Y si después de esa asesoría ya usted toma una decisión, pero con información real, con lo que realmente necesita. Cuando hablamos de sequedad en la boca, en especial hablemos de los adultos mayores que se presentan, lo dijo la doctora, muchas veces es la medicación, muchas veces es la edad. Esto trae consecuencias, entre ellas la pérdida de dientes. Cuando un paciente pierde las piezas dentales, hay que reemplazarlas. Si usted es un paciente que usa prótesis dental, tenga presente que las prótesis dentales son elementos artificiales. ¿Qué quiere decir esto? Que las prótesis cumplen un ciclo de vida. Hay tres momentos claves que usted sabe que debe cambiar la prótesis dental. La primera, si usted es un paciente que cuando habla, cuando estornuda, expulsa la prótesis dental, debe cambiar la prótesis. ¿Por qué la cambia? Paciente, les voy a mostrar con este modelo y aquí sin cámara se me ayuda. Esto hace más a la encía de un paciente, Juli. Este tejido, esta encía, sufre un proceso de reabsorción en el tiempo. Cuando ponemos una prótesis dental, logramos mantener este huesito. Si usted no usa la prótesis que esté adecuada a sus tejidos, este huesito empieza a disminuir, disminuir, disminuir. Llega un momento que ya no podemos rehabilitarlo con prótesis. Y es ahí cuando hablamos de injertos óseos, de implantes dentales. Yo sé que a ustedes muchos, y nos pasa a diario en las clínicas que llegan a las clínicas diciendo, no, es que yo no me voy a cambiar la prótesis porque voy a esperar a tener el presupuesto para hacerme los implantes dentales. Maravilloso, es una de las mejores alternativas cuando usted pierde las piezas dentales. Lo que pasa es que en ese esperar del tiempo se vuelve muy despendioso y cuando usted ya se va a hacer los implantes, ya este huesito está muy disminuido. Entonces la invitación es, pacientes, háganse un diagnóstico completo y miren el momento que de verdad deben hacer la prótesis. Si sus prótesis se mueven, si usted cuando habla, sonríe, se le mueven, debe cambiar la prótesis dental. Mañana ya va a ser muy tarde para poder hacer el reemplazo de esa prótesis y es más costoso y despendioso el tratamiento. Si usted es de los que sonríe, y literal, eso lo dicen los pacientes en el consultorio, yo tengo los dientes, mi prótesis dental está perfecta, pero cuando sonrío no se me ven los dientes. Los dientes, estas cúspides, se desgastan con el tiempo. Hay que cambiar la prótesis dental para que cuando sonría se le vean los dientes. Y el tercero, ojo, como son elementos artificiales, hay que cambiarlas cada cierto tiempo. En este caso, entre 5 y 6 años debe hacerse el cambio de las prótesis dental. Las prótesis dental, lo dijimos ahorita, Juli, los tejidos cambian. Pacientes, muchos de ustedes cuando se hacen el tratamiento, y lo vamos a ver en las fotos de los antes y después, dicen que se ven mucho más jóvenes. Claro, porque cuando usted tiene una prótesis que está soportada sobre los tejidos adecuados, toda esa parte nacional, labial, en especial, que es la que ustedes refieren, que es que se les ve hundidita, empieza a estar con los tejidos que son. El músculo empieza a sostener la prótesis del tamaño que usted realmente, la prótesis que usted necesita soportada sobre la encía. Una línea única, 604-444-0062, los comunica con 7 sedes pacientes. Siempre hay una sede cerca de usted, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Además, con oportunidades especiales siempre, Juli, para que los pacientes tomen la decisión, tomen el teléfono, dejen de posponer, en especial en estas fechas que uno dice que será un buen regalo. ¿Tú qué crees que sea un buen regalo de Navidad? Muy importante todo este tema de salud, además que le estamos aportando también al bienestar de nuestros seres queridos. Esa es la clave. Usted quiere saber cuál es el mejor regalo, ese que se sostiene en el tiempo y que genera en la persona que usted quiere bienestar y tranquilidad. Y yo le garantizo que los pacientes que se hacen tratamientos de prótesis dentales, que ya llevan mucho tiempo y hacen el cambio, es total, o sea, se sienten diferentes, se ven diferentes, se sienten diferentes, recuperan seguridad, confianza. Línea única de odontos, 604-444-0062, Juli. Y qué tal si vamos con el antes y el después, que podemos ver imágenes, son testimonios reales de personas que ya disfrutan de su tratamiento. Pacientes que le dijeron sí a una buena salud oral, pacientes que atendimos en nuestras clínicas dentales, pacientes que con pequeños cambios hacen la diferencia. ¿Se van a ver diferentes, Juli? Claro que sí. La pregunta de los pacientes todo el tiempo, sí, sí se van a ver diferentes, no solamente se ven diferentes, se sienten diferentes. Dese la oportunidad, coja el teléfono, llame, 604-444-0062, no posponga más, no deje para mañana, no deje para después, que no se sabe si hay un después, llame en este momento, 604-444-0062. Si usted llama en este momento, se comunica como televidente a los dos, si necesita el cambio de sus dos prótesis dentales, paga una sola prótesis dental y se realizan las dos prótesis dentales. Entonces, estamos cerca, tenemos siete sedes, tenemos oportunidades para usted, no lo piense más, llámenos, 604-444-0062, odontos, sobre todo humanos, Juli. Heidi, muchísimas gracias y con esta invitación nos despedimos y esperamos que estén muy conectados con nuestra programación. Recuerde la cita en Alodoc de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!